1, 2, 1 1, 2 1 1 1 1 ¡Carga! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Cuidado! 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 ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo de ahí! Los chiquitos primero y al final la rompes tú ¡Juan Carlos! ¡Te toca! ¡Ya vamos! ¡El siguiente! ¡Vamos! ¡Ya tú! ¡Tú! ¡Agárra! ¡Agárra! ¡Lo más chiquito! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Juanjo! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Ay! ¡No lo sé! ¿De qué parte? ¿Colombia? ¡Eso! ¡Ya! ¡Repetición! ¡Repetición! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Se hacelido! ¡Sácalo el pie! ¡Sácalo el pie! ¡Sácalo el pie! ¡Ah! ¡No! ¡Y acá los polos! ¡Esa es! ¡Rompe la piñata y ahora si! ¡Ey! 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 ¡Ok Nick! ¡No! ¡Pilea! ¡Eso! ¡Cuidado tras! ¡Eso! ¡Pie, pie! ¡Eso! ¡Pie, pie! ¿Puedo ir? ¿Puedo ir de nuevo? ¿Puedo ir de nuevo? ¿Puedo ir de nuevo? ¡Ya! ¡Bachito! ¡Vamos, bachito! ¡Bachito! ¡Bachito! ¡Dale, dale! ¡Ya! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Ya! ¡Ok, ok! ¡No cae nada! ¡Creo que no hay nada! ¡Está vacía! ¡Dale! ¡Oye! ¡Saca la piñeta bamba! ¡Vamos! ¡Piñeta bamba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Oye! 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 ¡Quémala! ¡Quémala! ¡Oye! 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 El niño es Juan Carlos ¡Hoy! ¡Con Chino! ¡Eso! 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 Ok, I just wanna... Can I just break it? Please Oh, no Oh, no ¡Mamá! ¡Patridis! ¡Patridis! ¡Papiten! ¡Papenirlos! ¡Astuy! ¡Astuy! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! no 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 no